Hola, buen día a toda la comunidad de la Facultad de Veterinaria. El día de hoy vamos a estar haciendo ejercicios de básquetbol. Solamente vamos a ocupar un balón y un espacio donde puedas estar trabajando para hacer cuestiones de control de balón, un poco de acondicionamiento físico. Así que, a echarle todas las ganas. Uno. Primer ejercicio de nuestro calentamiento. Tienes que estar familiarizado con tu balón. Así que empieza a pegar. Lo vas a trabajar por 20 veces. Lo vas a trabajar. Lo vas a trabajar. Lo vas a trabajar. Lo vas a trabajar. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.